Según fuentes de la Fiscalía General de la Nación, Ruménige Monsalve será imputado por celebración de contratos sin requisito legal, peculado e interés indebido en la celebración de contratos, imputación que se realizará en Barranquilla el próximo 9 de junio, según el ente acusador por un fiscal anticorrupción que podría ser de la ciudad o de la capital del país. Monsalve fue suspendido el pasado 21 de mayo tras una rueda de prensa entre la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Este último ente anunció que abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato 001 del 2020 con la Fundación Lirio de los Valles por un valor de 4 mil millones de pesos para adquirir kits de mercados para la población vulnerable del municipio, con ocasión a la emergencia generada por el COVID-19.